y sobre todo conquistarnos a nosotros mismos porque las batallas más fuertes siempre son las internas pero esta noche somos uno RBD siempre habla del amor de la conexión ustedes nos han mantenido aquí unidos siempre a pesar de todas las pruebas el que estemos aquí esta noche todos nosotros tuvimos que pasar por muchos sacrificios al igual que ustedes pero hoy estamos aquí para hablar de amor a través de la música quiero ver esas manos arriba hay que recordar que en esta vida nada, pero nada es inalcanzable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!